Por tercera semana consecutiva, no se tendrá modificación en el precio de los combustibles de Mexicali, debido a que no se ha tenido variación en los valores de referencia. Hay gasolineras que a pesar de esto, otorgan descuentos de 10 o hasta 20 centavos por litro de combustible. Para esta semana, el precio oficial de la gasolina Magna en Mexicali estará en los 13.57 pesos por litro, mientras que la Premium se venderá en 14.38 pesos. Rodrigo Llantada Ávila, miembro de la Asociación de Gasolineros de Mexicali, indicó que estos valores son por el tipo de cambio actual, así como el valor en el petróleo, los cuales hacen que siga el precio tope. Un sistema de alta presión en las costas del Pacífico interactúa con un sistema de baja presión al norte del estado, lo que ha propiciado algunos nublados y clima estable, aunado a vientos moderados. El pronóstico del tiempo para el estado, emitido por el Instituto de Ingeniería de la UABC, señala que para Mexicali los cielos se mantendrán mayormente despejados, junto con la llegada de vientos moderados. Este martes en Mexicali se presentan temperaturas máximas de 37 a 39 grados y de 19 a 21 grados centígrados como mínimas, mientras que la condición de vientos prevalecerá para este martes. El cierre de la categoría cadetes en esgrima no pudo resultar mejor para Baja California, que alcanzó las 30 preseas de oro dentro de la Olimpiada Nacional. Los esgrimistas de entre 14 y 15 años salieron ayer del polideportivo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por la Puerta Grande al ayudar a su estado a seguir extendiendo la cosecha de oros. Sara Contreras, Valeria Gómez, Diana Preciado y Jennifer Ramírez como suplente, se adjudicaron el primer metal dorado en la prueba de florete femenil por equipos al vencer a Nuevo León en la gran final.